Hoy te voy a dejar mi receta de cevichito clásico y también te voy a enseñar a preparar unos camotes glaseados. Arrancamos pelando el camote amarillo de regular tamaño, lo cortamos en rodajas relativamente gruesas, lo agregamos a una sartén, añadimos humo de naranja o puedes utilizar una gaseosa sabor naranja, agrégale miel de abeja o azúcar blanca para ayudar a la caramelización, agrégale también ramitas de canela, clavo de olor o como en este caso un trocito chiquitito de anís estrella, déjalo cocinar por 30 a 25 minutos a fuego muy muy bajo, aparte vamos a cortar el pescado en sesgos, le agregamos un poco de sal, culantro picado, ají limón, mezclamos todo, lo llevamos al frío y lo dejamos reposar hasta que salgan los camotes. Cuando el camote esté listo te va a quedar de esta manera, se va a ver brilloso, este es el glaseado del camotito, hay otras técnicas que también las puedes utilizar. Cuando el camote esté listo añadimos el jugo de limón al pescado, mezclamos todo muy bien, agregamos cebollita, servimos, acompañamos con lechuguita, chifle el camotito glaseado, un poquito de cancha y voilà. No olvides seguirme en mi canal de YouTube. Buen provecho.